Preocupación ha generado para el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Pablo Arteaga, ante un hecho que tuvo lugar la tarde de este miércoles, cuando tres de las personas que hacen parte de su militancia fueron víctimas de robos y amenazas por un hombre quien las intimidó y se llevó varias las pertenencias de una de ellas. Ese suceso tuvo lugar en el barrio Primero de Mayo, como una 5 de Barranca Bermeja. Bueno, nosotros llegamos a la cancha, comenzó a lloviznar y yo me acerqué a la casa al frente porque había un techito. Entonces llegamos, nos sentamos ahí, estábamos hablando, las pertenencias estaban dentro de los bolsos, no teníamos nada afuera. Veo que se acerca un tipo con un casco cerrado, tenía la mano como en la pretina, yo pues se me pasó por la mente que nos iban a hacer algo, entonces el tipo llegó y me dijo que no gritara, que no gritara porque me pegaba un pepazo, que le abriera los bolsos, yo se los abrí, me dijo saqué todo lo que tenga y aquí no vengan a hacer campaña. Arteaga enfatizó que no hay garantías para ejercer la actividad política en Barranca Bermeja ante estos hechos de violencia. Hice un llamado a las autoridades para que se brinden las medidas de seguridad para poder adelantar un proceso con transparencia y un ejercicio sin presiones para que la comunidad pueda elegir. Cuentan las chicas de que se acerca un muchacho alto, flaco, con casco, les pide que abra el bolso, les saca sus pertenencias del bolso, adicionalmente eso le dice que si gritan, les pega un pepazo y que aquí no tienen que venir a hacer campaña. Las niñas estaban totalmente identificadas con Pablo Arteaga, candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja 2020-2023 y no me parece, o sea, no hay garantías. En múltiples ocasiones tuvimos unas conversaciones con personal de la policía, se le solicitó y lo que me dijeron fue que tenían que llamar al cuadrante. Yo pienso que el cuadrante no está diseñado para hacer acompañamiento a los candidatos. La denuncia de este hecho ya fue puesta en conocimiento de la autoridad competente, quienes también llegaron al lugar para recopilar información y dar claridad a este hecho que se presentó en la Comuna 5 de la ciudad.